Estas son las salinas de aquí. Salinas de Tancario. Ya se ha despertado la Yussi pero iba dormida otra vez. Iba dormida otra vez. Porque es el efecto autobús. Ah, el efecto autobús. Ahora lo llevamos así. Ya hemos llegado a la costa. Se ve por ahí un poquito, pero muy poquito. Ahora hace como una especie de cambio de sentido. Se mete por una zona militar o no sé, una cosa rara. Tarda como una hora y ya volvemos a la playa. Y ya estamos en la zona donde queremos estar. Y ya está. 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 Y ya está.